Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en El Braserillo en este martes ya, 21 de marzo de 2017. Ha empezado la primavera, acaba el Día del Padre, acaba San José y la verdad es que cada vez llegan más noticias y de todos los tipos y estilos. Hay para elegir, cada uno puede coger o los medios de comunicación o las radios, dentro de los medios de comunicación evidentemente, prensa escrita, prensa digital, televisión, ya hay de todo. De todo en una semana que ha pasado donde ya se ha puesto en marcha el Brexit, a ver qué es lo que pasa con el Reino Unido, hay discordia, es decir, hay una parte del Reino Unido, Reino Unido, no confundir con España, comunidades autónomas, que algunos parece que lo quieren confundir. Reino Unido, son distintos reinos unidos, por si alguien no se ha enterado. Bueno, no es el caso de aquí. Pero como decía, el Reino Unido tiene problemas, Escocia dice que quiere un nuevo referéndum. Elecciones en Holanda, los más pesimistas decían que el populismo, en este caso de extrema derecha, esto del populismo lo hay de todos los banderas y colores, como ustedes pueden ver. Bueno, en este caso, pues ha salido derrotado, ha ganado la moderación, entre comillas, dependiendo cómo uno lo mire, o desde dónde lo mire, en Holanda, cosa que ha hecho que suban las bolsas, por cierto, no solo en España, sino en toda Europa, y el euro, después del último debate en Francia, también. No estará mal, digo yo, o a lo mejor sí, quién sabe. Vamos a hablar de encuestas. La Razón ha publicado una encuesta donde el Partido Popular empieza a recuperar votos. ¿Por qué? Lo analizaremos aquí. Por cierto, si Loquillo tuviera que componer una canción que decía, yo para ser feliz quiero un camión, a lo mejor decía, yo para ser feliz, estibador. Claro, ahora resulta que hemos descubierto, oye, que callao se lo tenía todo el mundo, que los estibadores en España son poco más, ahora, tienen sindicatos. Yo pensaba que un tío que ganaba 70.000 euros al año era de una asociación empresarial, por lo menos, no, no, pues tienen sindicatos. Y la izquierda de este país considera que ser estibador, pues es como ser un camión, por lo visto. Bueno, veremos qué es lo que dicen nuestros contertulios. Partido Popular en Castilla-La Mancha, Cospedal repite. Dicen aquello de repita y suerte. Bueno, veremos qué es lo que pasa si sale en el boleto afortunado, en este caso, en la próxima consulta electoral. Y hablando de consulta, la reforma del referéndum en Castilla-La Mancha va a ser consultada. ¿Le van a consultar a usted? ¿Me van a consultar a mí? ¿El qué? Yo pregunto. Es decir, una reforma de un estatuto, así a bote pronto, como no me la empolle, es como la Constitución. Es decir, a ver, ¿qué artículo puedo yo opinar que se pueda modificar o no? No lo sé. Bueno, en cualquier caso, no sé si usted tendrá tiempo a participar en esa consulta, yo desde luego no. Lo que sí que es que me gustaría es que me dijeran claramente es, hay que reformar esto, esto y esto, ¿está usted de acuerdo sí o no? Y a lo mejor ahí ya puedo opinar. Antonio González Jerez, forofo del Braserillo, públicamente dicho. Sí, en el chat del Braserillo. Sí, sí, muy sentimental. Muy sentimental. A partir de ahora, forofos Braserillo, a ver, tenemos que buscar una palabra. Bueno, la pensaremos. Si tú quieres, sobre todo, te gusta la escritura, dale a ello. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. José Manuel Velasco, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Gracias. Carmen Picazo, Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Albacete? Muy bien. Muy bien, ¿no? Como siempre. Bueno, cuando venimos para acá ya hacía viento. Bueno. Hemos levantado con un tiempo por la mañana, un día soleado y ahora justo cuando volvíamos, pues la verdad es que con viento. Sí, con el mismo ambiente que me encanta a mí, Albacete siempre. Albacete siempre con ambiente, con gente por la calle y con un sol hoy esplendoroso, con lo cual bien, muy bien. Bueno, pues me alegro y bienvenida. Gracias. Saludos a Albacete, bueno, como el resto de Castilla-La Mancha. Fernando del Amo, ganemos. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Buenas noches. ¿Hacía tiempo ya que no venía usted por aquí? Sí, sí. ¿Has estado castigado? No, han sido temas personales, pero bueno, ya lo hemos apañado y aquí a dar guerra. Iñaki Errazkin, Podemos, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. ¿Sus temas municipales se han solucionado? Bueno, ahí no se puede solucionar. ¿Cuántas veces lo voy a mencionar esta noche? Hablaremos de enchoza de canales. Hablaremos de enchoza de canales. Lo voy a procurar. Lo voy a procurar. Vamos, es que si no hiciera sería la gran noticia. ¿Cuántos estibadores hay allí en enchoza de canales? Pues de estibadores no lo sé, pero... Gente que no hace las cosas bien, bastante. Bueno, José Luis Gascón, otro forofo del Braserillo. Un Kooligan, un Kooligan. Bienvenido. Kooligan del Braserillo. Bueno, eso suena... Últimamente lo del fútbol. Ojo a lo que ha pasado con el partido. ¿Cómo se han casado? ¿Cómo se han casado? Que no hay derecho. Vamos a ver. Yo tengo a un chaval de ocho años jugando al fútbol. ¿Cómo se han casado con ellos? Simplemente de los acontecimientos internacionales, europeos. Tipo boletín. Sí, sí. Es que nos pilló un poco lejos, ¿no? El tema de Holanda, como si te das cuenta, cuando hablamos de elecciones hay que analizarlas de lo que se esperaba y lo que realmente ha sido. Esta es una máxima que se está cumpliendo en casi todas las elecciones últimamente. Hay unos pronósticos que apuntan hacia un lado y luego resulta que ocurre lo contrario. Con lo cual, esto hay que pensarlo muy bien antes de que lleguen las elecciones. Había temor en Europa, que la extrema derecha en este caso, pues dijéramos que prendiera la mecha, pero finalmente no ha sido así. En todo caso, no hay que olvidar que ha quedado en segundo lugar. Lo cual, no es que haya sido un resultado desatraso para ellos, pero sí que cuando se analiza en función de tus expectativas, pues se puede decir que has salido derrotado. Digamos que la incógnita era saber si, como ocurrió en Estados Unidos, que ganó el partido que presuntamente, no presuntamente, pues representaba al populismo, si en Holanda iba a pasar lo mismo. Y parece ser que en Europa las cosas van por otros derroteros, afortunadamente. Pero también es cierto que quedan otras elecciones próximas en Francia y vamos a ver qué ocurre. Y sobre lo del Brexit, todavía tenemos dos años por delante hasta que, si finalmente se van completamente a Europa, lo que pueda pasar. Sí que es evidente que dentro de la Cámara ha habido divisiones, ha habido 112 diputados, por decirlo así, o no recuerdo cómo se llaman allí, bueno, son diputados, no recuerdo un nombre especial. Han votado que no. Y sobre todo creo que era el del aparato de los laboristas, con lo cual también va a ser un proceso bastante complicado hasta que finalmente se lleve a cabo. José Luis Gascon. Pues bueno, coincidiendo con el análisis que ha hecho Antonio, muy bien hecho, como periodista que es y conociendo las noticias, pues es decir eso, que los populismos no han ganado como se creía que iba a ser en Holanda, que han hecho una gran cosa, que ha sido el recuento a mano para que los piratas informáticos no puedan influir, como ha pasado o parece ser que ha ocurrido en Estados Unidos. Y luego en cuanto al Brexit, pues todavía hay que esperar. Yo hace muy poquitas fechas, vengo de allí, y la gente sigue viviendo igual que vivía cuando yo he estado yendo este tiempo atrás, la gente no se la ve nada preocupada, no se la ve nada inquieta, yo me relaciono con gente, con gente, y no, no, porque además tienen un grave problema, que es que las cámaras no están de acuerdo. La cámara alta con la cámara baja dicen lo contrario, más un montón de ciento y pico que dicen que no, más Escocia, más ya veremos Gales, que Gales está ahí también, Irlanda, que los irlandeses dicen que naranjas de la China, o sea que no es nada fácil, que no es nada fácil y que eso no nos debe preocupar así de antemano, así de antemano. Y en Francia, pues lo que dice Antonio, es verdad, las encuestas dicen una cosa, pero al final va a ser, ya lo veréis, otra muy distinta. Pues desde luego sale Jean-Marie Le Pen, pues todos los que viajamos también por esas zonas y tenemos intereses familiares, como yo tengo en los dos países que he mencionado, pues se pueden dar por muertos, porque va a venir peor que el señor Trump, no va a hacer un muro, sino que va a hacer, yo qué sé, va a hacer zanjas para no poder entrar, con lo cual no va a ser así. O sea, yo también puedo decir y digo, quizá me equivoque, que una cosa es lo que salen en las encuestas, pero mirar en Holanda que ha sido casi un ochenta y tantos por ciento lo que ha votado, un quince por ciento más de las últimas. José Manuel Velasco, Partido Popular. Valoración sobre el panorama internacional. El panorama internacional, bueno, yo aprovechando el apelativo, no, el apelativo internacional, quiero recordar que hoy es el Día Internacional del Síndrome Down y quiero tener un recuerdo para familias, asociaciones, no, es el recuerdo de todo, sí, el Día Internacional de la Poesía. El señor Sésamo ha puesto una figura de... Efectivamente, entonces, bueno, quería tener esa mención. Respecto a los temas que nos ocupan, bueno, en primer lugar, Holanda, bueno, venimos desde hace meses oyendo que determinados partidos extremistas van a tomar el poder en los Estados miembros de la Unión Europea, yo creo que esto, bueno, en algún momento ha sido una situación de alarma para determinadas personas, porque efectivamente son partidos que tienen unos planteamientos que en muchas ocasiones escapan a lo lógico en muchas cuestiones. En este sentido, yo creo que la cuestión más importante era el tema de que son partidos no europeístas y entonces algo que nos ha costado tanto hacer como la Unión Europea, yo soy europeísta, lo reconozco aquí, pues el que determinados partidos tomen el poder en países de la Unión Europea queriendo o teniendo como fin o como bandera el salirse de la Unión Europea, a mí me parece a día de hoy algo complicado de entender y en ese sentido yo creo que, bueno, los resultados en Holanda, lo único que han demostrado, igual que en el resto de los países europeos, es que efectivamente hay una amalgama de partidos que van a tener que gobernar en coalición, que efectivamente quienes no han ganado las elecciones a pesar de las encuestas, las encuestas han fallado, han sido esos que con un mensaje alarmista han estado diciendo determinadas cosas sobre determinados temas como extranjería, como Unión Europea, etcétera, que no eran admisibles a día de hoy y bueno, pues yo creo que el resultado, nos tenemos que felicitar de que el primer país donde ha habido elecciones en la Unión Europea y donde todo el mundo había dicho que iba a ser un poco el índice o el indicativo de lo que podía pasar, pues ha tenido un resultado que creo que para todos es satisfactorio. Desde el Brexit, ¿qué voy a decir? Bueno, si es que Gran Bretaña yo creo que lleva en Brexit desde que se creó la Unión Europea, tengo que recordar que Gran Bretaña no forma parte de la moneda única, no forma parte de la libre circulación de personas porque no firmó el tratado Schengen que permite que los europeos circulemos libremente por el territorio de la Unión Europea, con lo que en realidad ha mantenido constantemente un estatus de retirada respecto a lo que eran las políticas comunitarias. Y en ese sentido, bueno, pues han hecho un referéndum que yo creo, que yo creo que el primer ministro que hizo el referéndum se equivocó, se equivocó haciendo esta consulta, esto ya no tiene remedio, y ahora lo que ha provocado es una crisis política dentro de su propio parlamento porque efectivamente se demuestra que hay gente, mucha gente que no está de acuerdo con que Gran Bretaña se vaya a la Unión Europea. ¿Qué va a suceder? Solo un segundo. Porque probablemente tienen que activar el Brexit, porque así se ha votado y esto lo tienen que hacer, pero probablemente se quedará en un estatus como está Noruega, que mucha gente piensa que es de la Unión Europea y no lo es, y tiene relaciones entre las políticas comunitarias o como Suiza, etc. Que además construyen las frases al revés. O sea, es decir, es que es todo. Si no se da cuenta, aprende usted inglés, construye las frases al revés. Vaya, bueno. Bueno, seguimos con, venga, Podemos, por ejemplo. Bueno, hombre, yo diferenciaría bien los dos temas, porque aunque son los dos temas internacionales, tienen que ver, ¿no? Holanda y el Brexit. En el tema de Holanda, que yo estoy poniéndome ahora en el caso de mis amigos de Albacete, de Río, para concretamente, que donde tengo muy buenos amigos, están diciendo, ¿y qué tiene que ver Holanda con Río? ¿Y qué me afecta a mí lo que está pasando en Holanda? Entonces, yo creo que hay que ser un poco pedagógicos, en el sentido de contextualizar esta historia, para que la gente entienda que efectivamente sí tiene algo que ver. Porque lo que ha sucedido en Holanda no es una cosa, digamos, dispersa. Estamos viendo cómo se va componiendo un puzzle en Europa, en el que también formamos parte nosotros, evidentemente, y donde efectivamente, como también habéis dicho los anteriores que habéis hablado, había mucho miedo a que se, digamos, los extremismos, de alguna forma, afloraran con demasiada fuerza, y no ha sido exactamente así. Pero yo creo que el establishment está respirando tranquilo, porque no ha pasado lo que se temían, pero yo lo que sí que quisiera es hacer ver a la gente que nos está escuchando, al fin y al cabo es a la que yo le hablo, porque es lo que me interesa, que me entienda quien nos ve, pues yo lo que sí le diría es que tengan cuidado, porque efectivamente no ha sido lo que se pensaba, pero esas políticas neoliberales de quienes han ganado con una relativa mayoría, muy baja, porque han bajado, son los causantes de esos extremismos, evidentemente, de derechas, que están sucediendo en Europa. Entonces, en ese sentido... ¿De derechas o de izquierdas? No, 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 en este caso concreto es de derechas. Y si quieres hablamos de la parte que ha subido, que son los ecologistas, pero te voy a decir una cosa, ser ecologista no es patente de corso, de nada. Tú puedes ser ecologista y ser extrema derecha, perfectamente. De hecho, ha pasado en Alemania durante mucho tiempo. O sea que eso, digo, Chema con todos los respetos, pero eso no es científico. Ahora, a nivel de Brexit, a mí solo hay una cosa que me preocupa, Chema y todos los contertulios. Me preocupa muchísimo, pero muchísimo, qué va a ser de la gente, que son más de cientos de miles, diría yo, de españoles y de españolas que están viviendo allí. Yo hablaría de la factura del divorcio, de qué va a pasar, porque alguien va a pagar eso. Es decir, y yo no estoy en este momento diciendo que tenga que hacer una cosa u otra al pueblo británico, que haga lo que les dé la gana, pero, evidentemente, nosotros tenemos unas responsabilidades allí, porque tenemos a muchas personas que están viviendo, gracias a las políticas neoliberales del Partido Popular, se han tenido que ir al Reino Unido de migrantes. Y están allí, y están viviendo allí. Y es responsabilidad del gobierno español el atenderlos, porque no sabemos en qué situación van a quedar. O porque les pagaban más que aquí. ¿Verdad? O porque les pagaban más que aquí lo han elegido. Eso o puede ser lo otro. O que no encontraran trabajo, precisamente, en nuestro país. No, pero cuando uno no encuentra trabajo suele ser porque no lo encuentran porque no lo hay. Hasta ahora a Estados Unidos iban mentes privilegiadas porque les pagaban un pascón. Talentos. Talentos. Es decir, les pagaban más que aquí en España. Sí. Pero claro, contra eso es muy difícil de luchar. Es la ley de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Es decir, si un país te paga más que otro, ¿qué le van a hacer? Yo insisto, defiendo los derechos de nuestras personas que tenemos allí. Bueno, para echar la culpa de eso al Partido Popular. Ay, venga. Vamos, que yo creo que el Brexit, por lo que afecta, yo creo que está muy relacionado también con Holanda, pues precisamente por ese populismo, esos extremos que parece que han aflorado de una manera inminente en toda Europa. Y que hacen temer precisamente por esa estabilidad, esos principios europeístas que todos, bueno, que es de ciudadanos, desde luego, siempre hemos compartido y que consideramos que sobre los que hay que trabajar, hay que trabajar sobre una Europa fuerte, libre, sin fronteras. Entonces consideramos y nos felicitamos precisamente por el éxito resultado por Rute. Y no hay más que, además es liberal. Y yo creo que, bueno, pues que toda la sociedad holandesa, además, se ha volcado en las urnas, ha sido un 82% el que ha votado. Además, también han movilizado, parece ser el voto de la población turca. Yo creo que se ha conseguido, pues precisamente, frenar ese populismo, pues que desde todas las encuestas se nos decía que iba a llegar y que precisamente podía llegar un resultado, pues alarmante como pudo ser el Brexit, que nadie se lo esperaba. Yo creo que ahí fue el sentido contrario, que las encuestas decían que de ninguna de las maneras se iba a llegar al Brexit. Y que el domingo, cuando uno escuchaba las radios, yo creo recordar las noticias a las dos de la mañana, decían que de ninguna manera, que no, y por la mañana era como una sorpresa, como un jarro de agua fría. Pues hay que esperar, hay que esperar qué es lo que va a pasar, precisamente con la puesta en marcha del Brexit. Pero vamos, que yo creo que el Estado español no va a dejar de la mano de Dios a ningún español que haya ido precisamente a trabajar, y que haya ido ya sea por talento, porque lo vale, porque lo buscan las empresas, o porque desgraciadamente no ha encontrado trabajo aquí y ha tenido que ir a Inglaterra, pues precisamente a buscar trabajo. Las enfermeras de España son las más valoradas en Inglaterra. Efectivamente. Se la rifan. Se la rifan. Y hay constantes. Y los médicos ni te cuento. No creo que se los quiten del medio. Ni te cuento. No creo que se los quieran quitar del medio. Y son constantes las ofertas. Y además muy bien pagadas. Y son constantes las ofertas. Muy bien pagadas. Fernando Lamo. Bueno, pues en fin, por apuntar. ¿Y usted qué opina? Claro. Lo que tiene hablar el último es que casi todo está ya dicho. No, pero usted siempre aporta algo nuevo. Sí. ¿Os recomienda un libro? Que para el caso... No, en este caso no. Además... Yo me he testado con la ciencia. Un libro en holandés es complicado de leer. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. En primer lugar decir que en Holanda hay 13 o 14 partidos que han obtenido escaños en el Parlamento. ¿Eso qué significa? Pues significa que la pluralidad no es esencialmente mala. No tiene por qué ser mala. Y el gobierno que se va a formar pues estará compuesto por 3 o 4 partidos. Lo que significa que llegar a acuerdos de gobierno entre partidos pues no es excesivamente malo. Sino que hay países europeos que funcionan muy bien de esa forma. Entonces, quizá en España pues no tenemos por qué andar siempre poniendo como bandera pues la necesidad de estabilidad. Si no me dan la razón en todo convoco a elecciones. Estas historias que empiezan ya a hablar. Eso, por un lado. Luego, pues también pues hacer referencia al partido que más ha perdido en Holanda que ha sido precisamente el partido afín al Partido Socialista y que esta mañana su líder, pues resulta que en el Parlamento Europeo pues ha soltado una lindeza que dice que las ayudas que dice que nos han dado desde la Europa del Norte a los de la Europa del Sur pues dice que nos la hemos gastado en alcohol y en mujeres. Supongo que las mujeres de la Europa del Sur que no sean lesbianas se lo habrán gastado en hombres. Ese es el nivel del líder del Partido Laborista holandés. Esto último no lo he entendido. Sí, yo tampoco. Nos has dejado un poco así. El chiste luego me lo aplicas. Pero en privado. Vamos, el líder del Partido Holandés. Ya, pero que no entiendo el chiste que has dicho. No, pues dice que las ayudas nos las hemos gastado en alcohol y mujeres. Que digo yo que en mujeres nos habremos gastado aquellos que nos gusten las mujeres y que lo son. No lo hagas. No, no, no. Bien. Bien. No quiero ser que no lo hemos gastado. Bueno, no sé. No lo hemos gastado. Y entonces pues... Que no lo hemos gastado. Sí, que no lo hemos gastado en vicios. A saber en qué. Entonces, pues bueno, si ese es el nivel, el líder del Partido Laborista holandés, Daniel... Que ellos se lo gastan en drogas legalizadas. Duseblum o algo así, que es el presidente del Erogrupo. Tienes caparates. Tienes caparates. Tienes que se ha hablado ya de legalizar las drogas. Tienes caparates, Tienes. A mí me parecería muy bien. Ah, tienes caparates. Se acabaría con la mafia. En Uruguay, por ejemplo, es cantar... Entonces, ¿as inviertas a ellos? Sí, sí. ¿Has terminado? No. Lo incluya. Lo incluya, por favor. Pues por hablar algo del Brexit, ¿no? Pero vamos que... Pero un poquito porque ya sabemos que hemos subido el tiempo. Al fin y al cabo está ya todo dicho, ¿no? O sea, el entramado organizativo de la Unión Europea es complejo a más no poder. Entonces, que alguien que esté siendo socio, aunque haya sido socio a la manera inglesa... Descafeinado. Descafeinado. Si ahora se quiere salir, que además es la voluntad popular expresada en una consulta, pues habrá que... Se tendrá que salir, ¿no? Pero ya veremos cómo se desmonta todo ese entramado tan complicado. Y al final, pues en esto, pues confirmo lo que dice José Manuel Velasco, ¿no? Que yo creo que... Por variar, ¿no? Que al final, pues todo esto se quedará en un sí pero no, un no pero sí. Y desde luego, los ingleses, los británicos, no van a prescindir de los trabajadores que hacen un trabajo excepcional en su país. Igual que Trump, pues no podrá echar a los inmigrantes de Estados Unidos. Porque si piensa que un camarero nacido en Ohio va a servir hamburguesas por 5 dólares, pues va listo, realmente. Me he matado unos cuantos, de paso, para hacer las hamburguesas. Bueno, le ha dado de ser el último, ¿eh? Sí, sí, sí. Únicamente fue un apunte... No, pues un apunte nada más. Por lo que decía Fernando del resultado electoral es comparativo con España. O sea, no voy a hablar exclusivamente de Holanda. Estoy seguro que van a llegar a un acuerdo antes que en España. ¿Eh? ¿En acuerdo de gobierno? No. No. No creo que mañana y el miércoles tenían que hacer un avance sobre cómo se la conforman el gobierno. Vamos a seguir, verás cómo son menos cansinos que nosotros. No, no es el color naranja, ¿eh? Sí. Verás cómo son tres o cuatro partidos los que necesitan coartigarse para hacer un gobierno, pues lo harán antes que aquí. Mañana. De todas formas, yo, si me permites un inciso solo sobre lo que decía Fernando, hay que destacar para mí, como resumen, por lo menos por mi parte, la lepenización de los espíritus que está habiendo. Sí, sí, es una manera de hablar. De los espíritus. La lepenización de los espíritus, sí, sí. Se está, el espíritu del europeo se está lepenizando y cuidado con eso, por una parte. Y por otro, el fracaso de la socialdemocracia que claramente ha quedado. Bueno, que esos partidos anteponen no la economía, por ejemplo, sino más el sentimiento. Es decir, apelan a ese tipo de cuestiones y no a la pura economía que te marcaría otro camino, seguramente. Pero, como decía, que el cuidadín, porque la xenofobia y el racismo se incuban ahí. En fin, nos vamos a ir a publicidad. Hemos consumido ya la primera parte del programa. Ven ustedes qué rápido pasa el tiempo. Bueno, volvemos después de la publicidad con más temas. Por ejemplo, vamos a hablar de una encuesta de resultados, si hubiera elecciones ahora. Y, como no, del tema favorito de todas las tertulias. Los estibadores. Es que, vamos, es que, ojo cómo suena. Dice, ¿tú eres estibador? Dice, no, ojalá. Vamos, vamos.